Y hoy nos acompaña un profe, si los hay, creo que el mejor título que te queda, Ariel Pulido. Antes que nada te presento, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Es el título que más te gusta, el de profe? Y es bastante fuerte, profesor, educación y física, ¿no? Porque te pueden decir cualquier cosa, podés recibirte de licenciado en cualquier cosa, podés tener los títulos del mundo, pero vos me decías, no dejo de... La esencia es lo que uno siente, o mejor dicho, la pasión, ¿no? También tuve la suerte de hacer la licenciatura, que me abrió un mayor conocimiento y demás, pero el sentimiento, la pasión es el ser profe, el estar cerca de los chicos, el, bueno, continúo todavía en mis pasiones, que es la colonia, porque tiene la natación y demás, y los campamentos, que fueron cosas que siempre me acompañaron en toda mi trayectoria, ¿no? En todo mi recorrido. Bueno, yo nunca entendí, porque ustedes tienen que tener un gen especial, ¿no? Porque nosotros en casa hemos criado a uno, dos pibes, bueno, en mi caso me tocó criar a cuatro, pero tampoco era la multitud de ustedes, y realmente los comprendo, después de un viaje a Mar del Plata, o sea que me tocó un departamento al lado de una escuela, era un jardincito y una escuela primaria, ¿no? Y cuando soltaban los pibes al... se te metían adentro del departamento, estaba en el piso 10 y sentías unos gritos impresionantes, y después no valoran la labor de los profes, de las maestras jardineras, de las maestras de grado, la verdad que hay que tener una talla especial, ¿no? Yo para mí todo tiene que ver con la pasión, con el gusto, con el placer y demás. A mí tuve la suerte que... es más, yo siempre cuento que fui a estudiar educación física porque a mí me gustaba jugar al fútbol, hacer boli, hacer básquet, hacía atletismo, me gustaba todo. Y bueno, me encontré que no era lo que fui a buscar, era otra cosa. Y tuve la gran suerte, el maravilloso encuentro con una profesión de compartir, de brindar, de regalar todo al otro, y que juntos podamos hacer un momento, una sociedad diferente, ¿no? Y decime, ¿cómo cambiaron los pibes que vos recibías antes a los que recibís ahora? ¿Te cuesta estimularlos para que dejen los aparatos, para que se desconecten un ratito? Te tengo que decir que no. Ajá. Que obviamente que son distintos, sí, tal cual, pero la sociedad es distinta. O sea, yo mismo soy distinto por estar teñido, por justamente convivir con realidades diferentes, ¿no? ¿Ha cambiado hasta la composición de familia hoy en día o lo que teníamos como concepto de familia? Por supuesto, pero yo digo, si uno siempre trabajó respetando a todos, queriendo a todos, que me parece que ahí está un punto importante, queriendo a todos, haciendo que todos sean parte del grupo y por más que sea el más destacado o sea el menos destacado o menos habilidoso, sigue siendo el mejor para mí en ese momento. Y, por ejemplo, en esto del agua, decir, bueno, llega primero, le das un beso, y llega último, le das un beso. O sea, el premio es exactamente lo mismo porque el mensaje, a mi criterio, tiene que ser esforzate lo mejor que vos puedas, da lo mejor de vos, intentá mejorar y desde esa mejora seguramente los resultados con trabajo van a venir. Y como siempre nos pasa, yo sé que tengo claro que hay profesores que fueron superior a mí, indudablemente, y gracias a Dios. Sí, algunos también fueron unos jodidos cuando el pibe no rendía, o sea, eso... Sí, estoy bien. Pero vayamos por los buenos ejemplos. Sí, pero yo digo, hay muchísima gente que fue brillante, ¿no es cierto? Pero en el momento que estoy dando la clase, a los alumnos que tengo en ese momento, son... yo soy el profesor importante, porque soy el que está. De la misma manera, el alumno es importante y entre los dos, entre todos los que estamos ahí, pero digo, entre los dos por la relación esta, tenemos que lograr que pueda transformar lo que no conoce en un conocimiento, en aprenderlo, en ejecutarlo como lo puede hacer, integrarlo, y de esa manera construir algo que, yo digo, detalle menor, ¿no? construir la autoestima. Vos sabés que me dejaste una frase, la estaba pensando mientras me hablaba, porque es como que no hay inclusión sin corazón, ¿no? Es muy difícil sin cariño, sin amor, el... Está bien, está en el reglamento de la Dirección General de Cultura, Escuela, Educación, etcétera, etcétera, y artículo 1, 2, 20, y el inciso H, ¿no? Pero cuando no le pones pasión y corazón, es muy difícil la inclusión, porque vos es una inclusión sin comprar. Los chicos lo sienten, los grandes lo sienten, todos. Sí, sí. Sentimos que es diferente la manera de expresarnos con uno que con otro, todos sentimos que yo te menosprecio porque creo que no vas a poder, y por el contrario, o sea, yo tengo que valorar tu esfuerzo de la mejor manera, potenciarlo, optimizarlo. Por eso digo, siendo docente uno trata todos los días de motivar a que puedas superar, superarse cada uno sin comparaciones con otros, que es la que cerraba recién. Entonces, yo no me puedo comparar con uno, yo tengo que dar lo mejor de mí, y lo mejor de mí, en este caso, es que cada chico sienta que yo lo tengo presente, que cada chico, recién Malvina le decía, a mí me llamaba la atención y siempre digo que vos te acordás los nombres. Yo me exigía acordarme los nombres, porque a mí me parece que es una manera de decirte, te tengo en cuenta, te valoro. Y sí. Yo sé que cada uno saca lo mejor de sí, bueno, yo tengo memoria para eso, a lo mejor fallo en otras cosas, pero en esto, en hacerte sentir que Malvina era Malvina, que Vicky, su hermana era Vicky, y quién la venía a buscar y cómo la venían a buscar, todo eso a mí me hacía que ellos sepan que contaban conmigo, y un detalle que siempre le digo a los chicos, y lo sigo diciendo todavía, ya tenés toda mi atención, yo mientras estoy con vos, ya tenés toda mi atención, no es necesario llamarla, ya estoy, decime cómo, decime qué vamos a hacer, y en todo caso, juntos, armamos que la clase sea estupenda, que vos te vayas a tu casa contento y que digas, hoy aprendí esto. Bueno, y estamos hablando con el profe Ariel Pulido, Ariel, bueno, yo quería preguntarte esto, porque va surgiendo de la charla, ¿hay una competencia lógica, hay una competencia medio patológica, o sea, que se gana de cualquier manera? Bueno, es esto un desafío de vida, estilo de vida, aprender a vivir la vida, cómo quiero vivir la vida, y qué yo como profe, o nosotros como profe, qué tenemos que tratar de enseñarle a los chicos, y bueno, que es tan importante, como te decía de Cien, lo que cada uno da, sin comparaciones, y por otro lado, que sepa que en realidad, por lo que él se brindó, llegó a determinado lugar. Si llegó primero, buenísimo, llegó segundo, buenísimo, llegó cuarto, buenísimo, llegó último, buenísimo, porque lo hizo, lo intentó, hizo todo el esfuerzo, dio lo mejor y llegó. El llegar y no abandonar, ya es un logro recontraimportante y una valentía de hacerlo. Por otro lado, qué gracia tiene, si llegan en el cruce dos chicos, y yo digo, ganó este, porque a mí se me ocurre decir, ganó este, ese nene que dijo ganó, sabiendo de que no ganó, qué pasa por su cabeza y cuál es el mensaje nuestro. Y por otro lado, también a este que supuestamente podría haber llegado primero, cómo trabajar para que no se venga abajo, como para que esto que puede llegar a ser una injusticia. Entonces, tenemos que ser claros. ¿Y cómo se lo enseñan en el... Porque vos sabés que hay, en la sociedad argentina en general hoy en día, y en la mundial un poquito, pero en la Argentina tenemos el exponente bien alto, de no sentirse un sonso cuando seguís las reglas y los otros van por la banquina, por el costado, contramano, y te pasan y vos decís, ¿seré el tonto? Sí, puede ser que en un determinado momento te plantees eso. Ahora, si esto está masticado, está rumiado varias veces, a mí me parece que enseguida vos te das cuenta de que vos tenés que seguir sintiéndote vos respetado, vos mismo respetarte y hacer lo que tienes que hacer. Claro. O sea, obviamente que en el momento... Aparte, por ahí no siempre... A ver, si triunfar es ganar, no siempre triunfan los buenos. A veces triunfa el que hace trampa. Es la verdad. Ahora, el tema es a la larga, ¿no? Y por otro lado, uno no hace, en este caso, hablando de chicos, no hace el deporte toda la vida. Ahora, ese paso por el deporte, nosotros tenemos que aprovechar a darle los valores, a darle el esfuerzo, a darle la gratificación, a hacer que se sientan parte, a ser solidarios, a trabajar en equipo. Lo mejor que puede pasar es hacer postas o trabajar en equipo, digo, postas por natación, o la sumatoria, cosa de que mi aporte, por menos que parezca en comparación de grandes talentos, es importante para el grupo. Y eso lo tenemos que entender todos. Entonces, si todos tenemos ganas, o sea, si yo tengo ganas de venir acá porque vos me tratás respetuosamente y demás, seguramente cuando me llaman nuevamente voy a regresar. Si no, no. Bueno, es lo mismo, imagínate vos, en edades menores que todavía están formándose y que encima tenemos la gran responsabilidad como adulto primero y profesionales después, de dar el ejemplo, de hacer que todos digan, me animo a hablar y nadie te va a descalificar, me animo a hablar y también aceptar que la idea que yo tiré no sea aceptada por todos, no sea la elegida por todos. Bueno, pero destacar esto, tuvimos la posibilidad de que entre todos podamos ofrecer arriba de la mesa todas nuestras ideas. Che, qué bueno que estaría para la política. Lograr eso. Que pase esto en la política. O sea, porque viste que hoy en día vemos en política, por ahí tenemos pocas opciones porque más que nada se descalifica al oponente, no se discuten argumentos. Está bueno esto que a los chicos aprendan de chiquitos esto. No hay otra forma, a mi criterio, porque si vos hoy hablabas de todas las reglas y disposiciones y resoluciones que tiene la educación, el objetivo que tiene para la obligatoriedad de la escuela secundaria, obviamente que los alumnos son que sean preparados para estudios superiores, terciarios, universitarios, etcétera, 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 para el mundo laboral y también para ser protagonistas de sus propios proyectos. Bueno, si en todo eso no está el respetar los horarios, porque a las 21 arrancábamos, a las 21 tenemos que arrancar. Entonces, respetar los horarios, ser respetuoso, cuidarnos, cuidarnos. El respeto y el cuidado en forma continua, yo digo en forma transversal, trabajado toda la vida en forma continua. ¿Por qué en forma continua? Porque el respeto y el cuidado a sí mismo, el respeto y el cuidado hacia los otros, a los pares, el respeto y el cuidado del ambiente que estamos generando en el ambiente social y también el medio ambiente, el ambiente natural. Entonces, si todos respetaríamos un poco eso, tendríamos en cuenta un poco eso, ese ambiente, ese cuidado y ese respeto, ese ambiente, seguramente las ideas pueden llegar, como hace un ratito hablábamos, que decimos, esta no es el momento. Bueno, pero también una cosa que siempre le digo a los alumnos es que comparto con los alumnos, es esta idea que ahora les parece alocada para desechar, bueno, corran en un costadito. Y si la van a tirar, adentro del tarro de basura, no en cualquier lado. Pero si la metemos adentro de la mochila, en este caso, que yo ando siempre en mi mochila, a lo mejor hoy no está bien esa. Pero después, retocada, puede llegarse a una gran idea. Me da la impresión de que como profe has tenido experiencias bastante profundas y te han confiado cuestiones bastante complejas y que has tenido que resolver en lo humano. Porque el profe está en una relación muy de roce con el alumno, muy estrecha, y por ahí te terminan contando cosas tremendas. Totalmente. ¿Cómo sumo un granito de arena en esto? ¿Cómo doy una dirección? A mí me parece que si justamente alguien, el alumno, la alumna que sea, se anima a decirte algo es porque generaste... Esa confianza, el equilibrio, claro. ...este espacio, ¿sí? Y si generamos ese espacio, la apertura de aconsejar, pero aconsejar siempre con dos o tres caminos. Y que nuestros alumnos eligen el camino que quieran. No decirle, mirá, me parece que vos tenés que hacer esto. No, no. Estaría esta posibilidad, esta posibilidad, esta posibilidad, y otras. Y fijate vos, ahora, lo que tiene que ponderarse de la mejor manera es justamente la valentía de poder decir algo que tenías guardado, que te estaba doliendo, y a la vez, si generaba en el mismo grupo que uno está trabajando... Bueno, a ver, sentate acá, Diego. Malvina, sentate acá. ¿Qué es lo que pasa, churro? A ver, ¿qué te molesta? ¿Qué? Dale, bueno, vamos, dale. ¿Lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Listo? Entonces, de esa forma ya cortaste esta tensión que existía entre ustedes, entre ellos. Mirá, hablando de radio, me está marcando que ya estamos cerca del final, pero... Perdón. Para mí se me va... No, no, es que se me va volando. Viste, la pasión, uno la muestra. Este tiempo se me va volando. Pero yo quería hacerte una última pregunta, que es... ¿Por qué volvés? Porque tenés para dar, porque se te hizo costumbre, ¿por qué volvés? Entonces, vuelvo, es una pregunta que me la he hecho un montón de veces, ¿sí? Vuelvo porque todavía siento que la vinculación con los chicos y los pitufos en la colonia más chiquitos, 4 y 5, llegan y ari. Entonces, la vinculación está. Vuelvo porque todavía me hace cosquilla, me sigo emocionando cuando ven el primer... Logran flotar, logran el primer ancho, logran el primer largo, logran hacer el cruce de la laguna. Entonces, vuelvo porque todavía me moviliza todo eso. Indudablemente que tengo claro que tengo 58 años y que no mucho más tiempo voy a estar dando vuelta en esto. Ahora, aún hoy, yo el lunes me voy de campamento, vuelvo el jueves, me voy el lunes de campamento, hoy vuelvo el jueves y así. Y en el verano a Villa Langostura hacemos un campamento. Entonces, todavía siento cosquillas, todavía estoy motivado, todavía me gusta. Por eso sigo. Por eso, mientras la vinculación con los chicos siga estando buena, y siempre, permítime destacar esto, tuve la suerte de estar acompañado de grandes profesionales, grandes personas, que hacen que sea fácil el trabajar, sentirse apoyado, respaldado, y que lo que uno propone que puede llegar a ser alocado, como hacer la pileta climatizada, o decir, hacemos 24 horas de natación, o la seguimos haciendo las 24 horas de natación. Más chica, para los chicos de la colonia y demás. Pero todo eso me sigue... La sigo sintiendo como la primera vez. Ariel, impresionante lo tuyo. Gracias y gracias por este tiempo y por todo lo que diste, ¿no? A los chicos y a los chicos que hoy son grandes, ¿no? Y muchos se formaron con vos. Gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, un abrazo a todos, a ustedes. Y a todos mis alumnos, les agradezco, porque fueron todos parte muy importante de mi vida. Así que espero haberles dado lo mejor. Esto pasó.